Vamos un poco a la parte de hoy, ¿no? O sea, un poco a ver toda esta... O sea, llegamos al final, ¿vale? Llegamos al final, vemos todo. Hicisteis la práctica de proxies y outputs. Entiendo que, a ver, efectos, digamos, de dificultad. Entiendo que no era una práctica que os haya comido demasiado tiempo. Básicamente, el tiempo que hayáis querido dedicarle a investigar o a buscar un poco toda esta parte de proxies. En el trabajo que habéis hecho, digo, porque esto era para hacerlo en salas, pero como somos tan poquitos, lo vamos a hacer así ya en pequeño grupo que somos, ¿no? En el trabajo que habéis hecho de proxies, de outputs, ¿cómo lo habéis visto? O sea, ¿qué os ha parecido? ¿Qué sensación os ha dado a la práctica y un poco qué os ha parecido? Yo me pareció difícil buscar ese precio. ¿Dónde buscas? ¿Cómo buscas? Sí, te metes en internet y hay muchas opiniones ahí, pero no sé si es fiable. Yo por eso me fui a un tema de costes, de nuestros costes de convenio, la valoración del coste de la hora de trabajadora social y eso. Me pareció más fiable, pero es verdad, a lo mejor no es lo correcto, porque no es lo mismo un coste salarial que el precio de mercado de una hora de trabajador social externo o de una gestoría. Sí, bueno, siempre queda la duda. Por eso os decía que al final, recordad cuando hablábamos de, bueno, a ver, cuando hablábamos de proxies, una de las cosas que hablábamos era que teníamos que intentar ir a valores de mercado. El coste es un poco factor limitante, porque al final realmente, si tú te paras a, o sea, cuando nos paramos a pensar, yo lo vi en tu ejercicio, Lourdes, cuando te paras a pensar y ves, dices, vale, que hacer un informe especializado sobre una cuestión concreta para entregar una administración pública, hombre, plantear que eso te vaya a 17 euros hora, pues parece un poco escaso, siendo informes de mercado. Sí hay, bueno, sí hay espacios donde poder encontrar estas, dependiendo de los proxies y dependiendo de los indicadores, sí que hay espacios donde es más fácil encontrar, pues valores de mercado o no, vale. Por ejemplo, toda la parte de formación, toda la parte de formación es mucho más fácil encontrar ciertos valores de mercado, vale, porque, bueno, pues hay organismos oficiales como la CC que nos pueden dar orientación de cuánto se paga la hora en ese mercado, que tampoco es, que, bueno, es bastante bajito también, ¿no? Pero podemos ir a otros tipos de formaciones, cursos, más, o sea, sí que podemos ir, que tenemos más espacios donde encontrar valores, ¿no? Hay otros en los que es bastante más difícil, ¿no? Y entonces ahí, pues, bueno, pues o no encontramos un mercado, y si no encontramos un mercado tendríamos que irnos a uno similar, o si no tendríamos que irnos a lo que has hecho, Lourdes, que es ir a costes, pero sí que tendríamos que buscar el incremento sobre el coste, es decir, tendríamos que intentar ir a, es decir, bueno, pues si esto es mi coste, y cuando hablamos de costes, no tenemos que irnos solo al coste directo, porque todos sabemos que el coste hora de una persona no solo es el coste directo de su salario, es decir, hay una serie de costes que se imputan de estructura, tal, es decir, al final está claro que vuestro, si vosotros cogierais vuestro coste hora no es vuestro salario de convenio, es más, ¿vale? Entonces podríamos ir ahí, incluso podríamos incrementar un poco para llegar a un valor de mercado, ¿no? Esta sería un poco la parte más, por decirlo, más larga en cuanto a buscar. También es cierto, y os quería trasladar, que no es lo mismo hacer este ejercicio solos que hacerlo en grupo, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo lógico es que aquí cada uno se especializa en lo que sabe, ¿no? Es decir, probablemente Ana, que está más especializada en proyectos o tal, pues si nos vamos a plantear temas de horas de trabajo conjunto, algunos temas más especializados, pues a lo mejor ella probablemente sea capaz de encontrar esos valores, esos proxys mejor que nosotros, que a lo mejor estamos en contabilidad, ¿no? Y en otros casos puede ser al contrario. Entonces aquí es donde se aprovecha, es otra de las partes donde el grupo motor sí que tiene un peso en cuanto a que los proxys los podemos buscar especializándonos por quién puede buscar o encontrar mejor esos proxys, y después hay una parte de socialización en grupo de los proxys, ¿vale? Es decir, este trabajo que estamos haciendo ahora habría que coger, llevarlo al gran grupo y decir, bueno, señores o señoras, lo que hemos encontrado ha sido esto, hemos buscado esto, hemos encontrado esto en estas fuentes, no sé qué, y esto lo tenemos que poner en común y ahí llegaremos a un consenso de cuál es el proxy o cuál es aquel que, en teoría, nos encaja más a la hora de determinar el valor, ¿vale? Recordad que cuando hablábamos de proxys, hablábamos de una batería de proxys, es decir, no de encontrar uno solo, sino encontrar varios, porque al final recordad el proceso este que hablábamos de la lógica difusa, de intentar en esa campana de Gauss buscar, entre comillas, el valor centroide o el valor que un poco nos coge entre los extremos, ¿vale? Después, cada entidad selecciona ese valor con determinados criterios, es decir, hay quien dice, no, yo prefiero ser un poco más cauto, o un poco más, entre comillas, conservador a la hora de determinar el valor, y por tanto, pues no me voy a coger el valor central, me voy a coger el valor, el percentil 25, y me voy a ir a la parte baja, porque así sé que voy un poco más, entre comillas, sé que he sido menos osado a la hora de determinar el valor, ¿vale? Hay otras entidades que no, ¿vale? Que cogen valor centroide, y después hay otra cosa que sí que os quería decir, es que cuando comentaba los ecosistemas de valor, os hablaba del valor social de mercado, os hablaba del valor social de no mercado, y os decía que dentro de la contabilidad había algún otro ecosistema de valor, que en lo que era la formación que íbamos a ver, no lo recogíamos, y que estaba un poco en parte de implantación e investigación, que era el valor emocional, ¿vale? Entonces, os traigo esto aquí porque precisamente el valor emocional, ¿vale? Parte, o sea, o digamos, tiene como referencia también los proxys, ¿vale? En el sentido de que, por decirlo así, los valores altos de los proxys son los que emocionalmente una persona estaría dispuesta a pagar si se acercara a nosotros y quisiera pagar ese precio. No sé si me explico con esto. Es decir, el valor emocional recoge un poco la sobresatisfacción sobre el valor normal de mercado, ¿no? Entonces, esa sobresatisfacción se refleja en los precios más altos, en los precios de mercado más altos. Entonces, la diferencia entre el valor central y los valores más altos, por decirlo así, del proxy, pues ahí es donde recogeríamos la cuantificación de ese valor emocional, ¿vale? Digo un poco para que os quede un poco la copla y sepáis por dónde va o por dónde va el tema este del valor emocional, que un poco lo que quiere recoger es esa sobresatisfacción que le puede producir al stakeholder, digamos, esa relación que tiene con nosotros o el valor que le aportamos, ¿vale? Perdón, Ángel, es que eso no lo he entendido. Entonces, para calcular el valor emocional y llevarlo a términos también monetarios, ¿se cogen los valores más altos de lo que hemos...? Primero, es una mezcla de dos cosas, ¿vale? Y esto con la limitación de que es difícil explicar el valor emocional solo contestando una pregunta, ¿vale? Esto tendríamos que, habría que hacerlo un poco más extenso. Básicamente, el valor emocional se coge por dos ámbitos. Por un lado, lo que tenemos que ver es cuál es realmente esa satisfacción, ¿vale? O ese valor... Es decir, porque yo puedo pensar que tú estás excesivamente o muy satisfecha o emocionalmente estás muy implicada con lo que yo estoy haciendo o el valor que yo te estoy trasladando, pero a lo mejor no es así. Entonces, ¿esto cómo lo reflejamos? Básicamente se hace a través de cuestionarios de satisfacción, ¿vale? Es decir, al final se le traslada al stakeholder y se le dice, ¿en qué medida...? O sea, buscan preguntas que respondan, ¿en qué medida tú recomendarías o estás satisfecho con el servicio? Yo me habría ido ahí, a medida de... Vale, sí, pero ahí lo que haces es recoger, entre comillas, la cuantía del, digamos, del valor emocional. Es decir, el impacto del valor emocional. Es decir, una persona que en una respuesta de este estilo te responde con un 10 sobre 10, ¿vale? Es que, evidentemente, su valor emocional respecto a lo que le estoy trasladando es muy alto, ¿vale? Es decir, pongámonos en un caso vuestro, de una entidad de atención a personas con discapacidad, ¿no? Es decir, si al final yo entrevisto a la familia y le digo, ¿en qué medida estás satisfecho, recomendarías los servicios que me presta la asociación, tal, a otras personas? Y son de estas personas que te dicen, no, no, es que, joder, gracias a lo que hacéis, tengo vida. Es decir, estoy en unas... Y te dicen, pues, un 10. O sea, yo lo recomendaría sin ninguna duda. Vale. ¿Qué estás midiendo ahí? Estás midiendo ahí un poco la cuantía de la emocionalidad, ¿vale? Es decir, en qué medida realmente esa persona está muy emocionalmente conectada con la entidad, ¿vale? Eso es una forma de medirlo. Pero después lo que tienes que medir es la otra parte. Es decir, bueno, y esa cuantificación de la emocionalidad, ¿cómo la cuantifico en valor? Es decir, ¿cómo le asigno un valor? ¿Vale? Y con toda la simplicidad del mundo, y ya te digo que esto habría que explicarlo con más detalle porque no es así, Es decir, al final lo que hago es decir, bueno, pues, esa sobresatisfacción que yo le estoy dando a, en este caso, a la stakeholder, ¿cómo la mido? La mido por la diferencia entre el valor del mercado y el valor máximo. ¿Vale? Lo que en economía se llama, o podemos hablar del excedente del consumidor. ¿Vale? Es decir, es la parte esa. Es decir, si el valor normal es el valor medio de mercado, Es decir, si yo, por un curso, lo normal es que mi precio de mercado sea, imagínate, 20 euros hora, ¿vale? Y eso es lo que en una situación normal yo estaría dispuesto a pagar por una hora de formación. Claro, ¿qué pasa si lo que me están ofreciendo es un curso que para mí es la leche? Es megatope, es impresionante, me han dado muchas referencias, estoy... Claro, a lo mejor no estaría dispuesto a pagar 20. Estaría dispuesto a pagar más. ¿Cuánto es ese más? ¿Cuánto es ese más? Pues lo puedo medir por, entre comillas, los valores máximos que yo pueda encontrar en mercado. Es decir, sería... Yo puedo establecer una escala. Es decir, si, por ejemplo, mi hora de formación ya la calculo en 20, ¿vale? Yo complemento midiendo con el net promotor, con la pregunta de esa recomendación. ¿Vale? Exactamente. Y ahora me establezco una escala respecto a esos incrementos. Pues si me sale una puntuación tal, incremento en un 10% o incremento en un 20, o incremento en un tal, o incremento en un... ¿Puedo plantearme algo así para decir...? Sí, sí, es más o menos. Tiene algo, va por ahí. Ahí van los tiros. Claro, es decir, nosotros con el valor social que estamos haciendo, el valor social de mercado, lo que estamos cogiendo es, digamos, la cuantificación del valor que estamos trasladando al estándar de mercado. Es decir, a lo que el mercado está pagando. Por eso necesitamos varios valores y por eso necesitamos... A ver, en la medida de lo posible no podemos ir a un único valor, porque si vamos a un único valor, a lo mejor resulta que estoy cogiendo el valor que estaría en el percentil 75, en el percentil 25. Es decir, no sé exactamente si eso realmente es el valor medio de mercado o estoy cogiendo otro tipo de valor. ¿Vale? Entonces, por eso tengo que tener o debería de tener distintos valores. ¿Vale? Salvo que, y ahí os introduzco el apunte, ¿vale? Salvo que, por ejemplo, en este caso, a través de G-Accounting, que es la agrupación de interés económico que recoge a toda la gente que trabaja en contabilidad social, ¿en qué se trabaja? Pues se trabajan esos valores estándar. ¿Vale? ¿Cómo? Pues con los trabajos de muchísima gente. Es decir, toda la gente que hace contabilidad social pone en común todos esos trabajos y al final, cuando X entidades han trabajado la variable formación, ¿vale? Pues tenemos infinidad de valores de formación. ¿Vale? ¿Qué hace G-Accounting? Pues en cierta medida lo que hace es darnos un estándar y nos dice, si no te quieres complicar la vida o no puedes complicarte la vida, desde G-Accounting te podemos decir que el valor estándar de una hora de formación son 20 euros. Y lo están haciendo segmentado por tipos de organización, porque, por ejemplo, a nivel de formación a mí me pasa, yo preparo el plan de formación, ¿vale? De G-Accounting, con lo cual tengo que andar pidiendo presupuestos, o sea, más o menos tengo una idea de cuánto cuestan las cosas. Bueno, pues dependiendo de a quién pida yo el presupuesto y cuál será el cliente habitual de ese sitio donde yo pido, empresa privada, se paga la formación muchísimo, pero con diferencia, con diferencia a cómo realmente la podemos pagar nosotros. Y ya, si te vas a formación para empleo, por ejemplo, de las que se gestionan a través de la administración pública, o sea, ahí está regala la hora. Yo no sé, es la gente como, ¿vale? Sí, sí. Hay unas diferencias muy, 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 muy importantes. En G-Accounting, esto que están haciendo de establecer unos estándares, también me parece una idea genial. ¿Lo segmentan también por las realidades no son las mismas, dependiendo de los sectores? No, pero bueno, hay una cosa que sí que tenemos que, o sí que se tiende, es a intentar homogeneizar, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final lo que es interesante es que esto sea, en cierta medida, comparable, ¿no? Hay un elemento importante de esto, es la comparabilidad. Es decir, vosotros al final, claro, después de todo este proceso, llegaríais a un informe, ¿vale? Llegaríais a un informe donde ese informe recoge y dice, pues mira, en base al trabajo que hemos hecho, mi valor social integral es tantos miles de euros. Entonces, claro, al final tú tienes que defender también un trabajo que has hecho, ¿no? Entonces, no, a ver, intentamos o se intenta o desde la metodología al final respeta un poco la referencia del marco contable. Es decir, buscamos que esto sea comparable, que realmente podamos tener referencias de valor que nos puedan valer. Entonces, al final yo puedo decir, bueno, las horas de formación que yo estoy impartiendo, claro, evidentemente yo puedo buscar fuera, pero es que la hora de formación en la actividad que yo estoy haciendo con este stakeholder, esto tiene un valor de hora de máster de no sé qué. Bueno, pues a lo mejor no, ¿vale? Entonces, a lo mejor yo no puedo, o sea, no puedo plantearme que mi hora de formación valga a 150 euros hora. A ver, ese valor lo tengo, porque ese valor puede ser mi valor máximo, es decir, mi valor máximo a lo mejor una hora de formación en la indagación que yo he hecho puede llegar a ser que valga esos 150 euros hora. Lo mismo que si voy por formación telemática en la FEC pueden ser 10 euros, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi rango? Mi rango es 10, 150. Y después por el camino me voy a encontrar multitud de situaciones, porque si voy a, es decir, si ya no es telemática y es presencial, pues ya no son 10 euros, ya es más, ¿vale? Pero si me voy al mercado y le pido a una entidad de formación que me prepare o que me plantee un curso sobre una jornada no sé qué, pues a lo mejor ya no son 150, a lo mejor ya me cobra 60. Entonces, al final, por eso os digo que esto tampoco es un trabajo de fondo, ¿vale? Es decir, no, es muy difícil intentar llegar y tenerlo todo, porque al final esto es un proceso. A lo mejor después de un año, pues puedo llegar a un estándar, digamos, de cuál es el precio en mi zona y en mi ámbito de la hora de formación, ¿vale? Pero evidentemente llegaré después de una trayectoria, ¿vale? Entonces, al final de lo que se trata es, bueno, voy a tener un rango de valores, ¿vale? Parece que el valor centroide sería lo que en teoría podría ser lo más parecido al valor de mercado, al valor estándar de mercado, ¿vale? Como entidad, ¿qué puedo hacer? Pues puedo decir, soy más cauto y en vez de ir a un mal valor centroide me voy a un valor un poco inferior o me voy a un valor del 40%, ¿vale? O puedo coger irme a un valor más alto, ¿vale? Y después estaría esa parte que hablamos, que podría recoger en ese otro ecosistema de valor, que sería el valor emocional, que es decir, bueno, y en mi parte de formación, ¿qué valor emocional recoge en mis stakeholders respecto a la formación que yo estoy haciendo? Es cierto que hay valores emocionales que en ciertas variables son más pequeños porque tienen menos sentido y en otras variables pues tienen más sentido, como por ejemplo la atención a familias, ¿vale? Entonces, ahí es con eso, es con lo que jugamos. Pero un poco lo que quería que os quedéis con esta historia es que los proxys, es tener claro cuál es el proxy que tenemos que conseguir, iniciar ese proceso de búsqueda de la tabla de proxys, y como os decía, la contabilidad social es un proceso de aprendizaje, siempre. La primera contabilidad social que haces nunca es la mejor, probablemente sea la peor, en el sentido de que es posible, y os lo iba a comentar también, de que llegados a este punto hayáis definido indicadores, pero vais a buscar outputs y no tenéis outputs en la organización, porque vuestro sistema de calidad, entre otras cosas, no recoge ese indicador. Es perfectamente posible. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si yo realmente entiendo que ese indicador refleja el valor, la variable de valor que yo he definido para este stakeholder, pues parece que tengo que tocar algo en mi sistema, porque si no, no voy a poder recoger tal. Esto a mí me pasó, me pasó con una entidad, me pasó con una entidad, bueno, era una cooperativa en el mundo de la pesca, y asesoraba básicamente a la gente de mar, a sus socios cooperativistas. Y una de las cosas que esos socios ponían muchísimo en valor, era el asesoramiento y la realización de gestiones que le hacía la cooperativa a esta. Pero la cooperativa no recogía ni el número de consultas, ni el número de gestiones, es decir, ellos estaban allí X horas al día, prestando ese apoyo a los socios, dando ta, 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 pero llegaron al final y decían, sí, sí, nosotros le dedicamos muchísimo tiempo a esto, a lo mejor el 70, el 80% de nuestro tiempo, pero yo no tengo ningún indicador que recoja ni cuántas gestiones he hecho, ya no te quiero decir ponderar las gestiones, y decir, pues hay gestiones de mucha dificultad, de media dificultad y de baja dificultad, ya no te digo ponderar, pero ya no tenían ni cuántas gestiones habían hecho en el año, ni cuántas consultas habían resuelto. Entonces, teníamos una variable de valor que era súper potente, porque reconocida, sabíamos cómo cuantificarla, teníamos el indicador, pero incluso podíamos llegar al proxy, porque podíamos decir, bueno, pues yo puedo, por otros ecosistemas, por otros sitios, puedo decir, ¿cuánto vale una consulta en una gestoría administrativa, por ejemplo? ¿Vale? O ¿cuánto vale una consulta en un informe de un grado A social? ¿Vale? O ¿cuánto vale? Es decir, podíamos llegar incluso a buscar esos proxys, problema, no teníamos outputs. Y claro, no me los puedo inventar. Es decir, el output, o lo tengo o no lo tengo. Y si no lo tengo, tengo que mejorar el sistema. ¿Vale? Esto, por eso os decía, que al final la contabilidad social conecta con muchos sistemas de gestión de la organización. Porque al final, si os fijáis, contabilidad social está conectando con calidad. ¿Vale? Pero también conecta con estrategia. Porque al final, al final, si mi objetivo como entidad es generar valor, y estoy midiendo cuáles son mis variables de valor y cuáles son mis indicadores, hombre, pues a lo mejor esto tiene algo que ver con la estrategia. Igual cuando me esté planteando mis acciones estratégicas, mis objetivos estratégicos, pues igual esto tiene sentido. O cómo mido mis objetivos estratégicos. Que también es importante. Porque sabéis que en la estrategia, una de las cosas difíciles es incorporar, entre comillas, mediciones de cómo avanzo en la estrategia. Entonces, bueno, pues a lo mejor la contabilidad social también nos ayuda en esto. Es decir, lo que hace es servirnos de pegamento también para otras cosas. Y darle un sentido global a muchos sistemas que a lo mejor tenemos un poco por ahí despistados. O sea, que parece que el de calidad está en calidad, el de estrategia está en estrategia y no tiene nada que ver. Bueno, pues a lo mejor sí que tiene que ver. Entonces, yo creo que esto es esto es otro de los elementos importantes, otro de los valores que os proporciona la contabilidad social. Bien, nada. De los proxys no tengo mucho más que contaros. De los outputs, pues ya también hemos hablado. Aquí el problema es encontrarlos y cuantificarlos. Otro elemento importante en los outputs es la definición exacta del output. ¿Vale? Claro, ¿qué es un informe? ¿Vale? Decimos, volvemos ahí, número de informes emitidos, a no sé qué. Claro, ¿qué es un informe? Esto a mí me pasaba en una entidad, sí, también de discapacidad, de personas con discapacidad. Claro, informes. Entonces, claro, yo de pronto sale ese dato y salen por una barbaridad de informes. Y entonces, claro, cuando vamos a contrastar el dato y les decía yo, no sé, pero esto me parece un poco excesivo. Vamos a indagar un poquito sobre el output. ¿Qué estamos metiendo aquí? ¿Qué estamos metiendo en informes? Claro, resulta que en informes se metía, ellos entendían, o a quién se le preguntó, porque muchas veces el output no nos lo da quien está en el grupo motor y está elaborando el sistema de contabilidad social, sino que el output lo tenemos que pedir fuera. Y entonces, le vamos a pedir el output a una persona que probablemente de contabilidad social poco sepa. Simplemente le estamos pidiendo un valor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba, por ejemplo, en este caso? Que, claro, había outputs que era el informe final que daba de fin de curso el profe de educación especial al padre. Claro, le decía, claro, vamos a ver, esto no es el tipo de informe que estamos buscando. Estamos hablando de informes firmados que lleven a una administración pública que tenga un contenido potente. Es decir, hay que definir qué estamos recogiendo por informe, porque si al final al informe, imaginaros, le estamos dando un valor, un proxy, de 300, 350 euros semejante a un informe que pueda hacer un grado asociado. Claro, es decir, no me puede valer una hoja por una carilla con la evaluación de cómo ha ido tu hijo en el call este año, porque eso evidentemente no responde al tipo de informe que nosotros estamos buscando. Entonces, en los outputs hay estas cosas también, es decir, hay que tener muy claro cuando definimos, y de hecho, mucha gente cuando explicita la variable de valor, ¿vale? en la tabla que yo os daba, cuando explicita la variable de valor, abre una nueva columna, ¿vale? Y mete una explicación a la variable de valor o una explicación al indicador. Y entonces dice, mete una explicación larga y dice, cuando nos estamos refiriendo a informe, nos estamos refiriendo a este tipo de informes que tengan este, al menos este contenido, pa, 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 es decir, hace un desglose, una explicación más en profundidad del indicador para, a partir de ahí, que no quepa duda de cómo tengo que cuantificar el output, ¿vale? Entonces, ese es un elemento también interesante que os puede pasar y que de hecho os va a pasar cuando hagáis, cuando os acerquéis por primera vez a los outputs. Os pueden salir outputs que os choquen y, uy, qué cosa más rara, ¿no? Y cuando indagáis un poquito más en cómo se ha buscado ese output, pues nos encontremos que, bueno, que no responda exactamente al contenido del indicador que nosotros hemos recogido en la contabilidad social, ¿vale? Entonces, ojo con eso y ojo con los proxys. Y después, el algoritmo, como veis, al final es la forma de relacionar el input, o sea, de relacionar el output con el proxy, ¿vale? Normalmente, fijaros que los algoritmos en este caso son algoritmos casi siempre sencillos, ¿vale? Hay a veces que los algoritmos pueden no resultar tan sencillos, ¿vale? Bueno, por ejemplo, es bastante en vuestro sector, hay una variable que yo no he incorporado porque complicaría muchísimo el ejercicio, pero bueno, suele salir habitualmente, ¿no? Que es el ahorro generado a la administración por servicios, ¿vale? ¿Y esta variable de qué va? Bueno, pues va de que, bueno, pues normalmente los precios plaza o lo que tenemos como precio plaza está bastante por debajo de lo que es un valor de mercado, ¿vale? De hecho, hay estudios y esto sí que lo podéis buscar porque hay estudios en internet realizados en diferentes comunidades autónomas por auditoras independientes, es decir, hay bastantes estudios donde podéis ver cuál es realmente el precio de mercado de una plaza en un centro, por ejemplo, de atención a personas con discapacidad y normalmente eso lo que suele ser es que es inferior al precio que nos paga la administración. Bueno, pues ahí el algoritmo pues cambia un poquito porque vamos a tener que buscar diferenciales de precio, ¿vale? Y calcular por diferenciales de precio cuál es realmente el ahorro que le estamos generando a la administración prestándole o dándole un servicio por un precio que es inferior al de mercado, ¿vale? Porque aquí fijaros que estamos siempre referenciándonos contra el valor de mercado, entonces en el momento que yo regalo o traslado un servicio por debajo del valor de mercado estoy incurriendo en una transferencia de valor, ¿vale? Entonces, bueno, ese es otro elemento que os quería comentar, ¿vale? Yo en el ejercicio voy a compartir con vosotros un poco el resultado que tengo yo del ejercicio, ¿vale? Para que veáis, esto os lo trasladaré, ¿vale? Al final os voy a dar el valor social de no mercado resuelto y os voy a trasladar el valor social integrado, es decir, la Excel completa. Pero bueno, quiero que lo veáis ahora un poco el ejercicio. Vale, entonces, fijaros, al final, por ejemplo, en la deducción fiscal, bueno, pues la deducción fiscal, esto es muy fácil porque esto lo saco directamente de mi modelo 182, es decir, la referencia que tengo es el modelo 182 y aquí puedo sacar, aquí el algoritmo, el próximo existe, lógicamente, y el algoritmo es el valor de la deducción, aquí no vamos a calcular nada, simplemente lo que tendríamos que irnos es al modelo 182 y cuantificar cuál es realmente el valor fiscal que estamos, la deducción fiscal que estamos generando, ¿no? Entonces aquí el valor que transferimos es, lo identificamos directamente con la cantidad, yo os puse aquí una cantidad de referencia de 35%, pero bueno, sabéis que en función de la donación, de la, digamos, de la, de la persistencia de esa donación en el tiempo, pues los porcentajes de deducción son distintos y por tanto el valor de la deducción que generamos es distinto, ¿vale? Entonces, a veces es sencillo y estamos hablando de un algoritmo como este, que es pues, pues esto, vamos a asumir un poquito el tamaño para que no nos quedamos aquí dos choscos. A veces es muy fácil porque es simplemente pues el número de horas por el precio hora, ¿vale? Y tenemos una situación fácil de cálculo, a veces pues es un poquito más complicado, nos tenemos que ir a documentación e identificarlo y, bueno, pues nos lleva un poquito más a hacerlo. O en el caso que os decía de los ahorros en la administración, pues tenemos que calcular ese diferencial entre valor de mercado y el valor de cada centro, ¿no? Del precio-plaza de cada centro y pues ver, multiplicar eso por el número de plazas, ¿vale? Entonces, esto es un poco el algoritmo como respuesta o como relación entre el output y el proxy, ¿vale? Y después fijaros que siempre ponemos aquí al lado pues el valor de referencia. Entonces, esto es lo que vosotros ya lo hicisteis también, ¿no? Es decir, referencia es de dónde, es la trazabilidad, es de dónde he sacado este valor, ¿vale? Entonces, hay algunas cosas que yo hasta aquí os he puesto, pues, os he puesto, pues, datos que vienen de Bademecum de G-Accounting, cuando utilizamos el Bademecum, pues, lo buscamos ahí, cuando no y vamos a la página web, pues nos vamos a la página web del Colegio de Graduados Sociales o nos vamos a una información X o nos vamos a un PDF o un informe X que hemos sacado donde hemos identificado el proxy. ¿Qué se trata de esto? De que si alguien nos dice, si alguien nos comenta y nos dice, oye, mira, sí, muy bien, pero tú ¿de dónde has sacado esto? Es decir, tú cómo te, este valor que pones aquí exactamente ¿de dónde lo has sacado? Bueno, pues la idea es que con las referencias podamos tener la trazabilidad de dónde hemos obtenido ese valor, ¿vale? O hemos conseguido ese valor de mercado, ¿no? Y nos puede decir, bueno, uf, pero es que claro, eso que tú estás interpretando y bueno, en el fondo en la contabilidad también hacemos eso, ¿no? Cuando estamos valorando existencias también interpretamos y decimos, ah, pues las vamos a valorar a precio, a modelo FIFO, modelo LIFO, tal, pues estamos haciendo una interpretación. De lo que se trata es que la interpretación sea sostenible, es decir, de que yo al final haya buscado las referencias en diferentes sitios y bueno, al final, por decirlo así, yo tengo una referencia, ¿vale? Tengo una referencia y esa referencia la he utilizado y alguien me podría decir, bueno, pues ha sido demasiado, ha sido demasiado osado la referencia. Bueno, pues esto es un problema de valoración. Incluso nosotros internamente podemos valorarlo de un año a otro, podemos decir, oye, mira, a lo mejor esta referencia, este proxy que hemos utilizado no es del todo correcto, vamos a darle una revisión de cada año que viene, ¿vale? Pero de lo que se trata es de seguir aprendiendo del modelo, ¿vale? Bueno, pues esto es un poquito la parte, bueno, la parte, digamos, de output proxies. Voy a compartiros ahora lo que sería la presentación de hoy, la última presentación, ¿vale? Para ver cómo avanzaríamos, llegamos a, ya tenemos, fijaros que estamos en un punto donde, bueno, este es un poco el índice de la presentación, esto es todo lo que hemos estado viendo todos estos días, recordad, cuando hablábamos al principio de por qué una contabilidad social, el cambio del planteamiento del valor, solo partiendo desde el concepto neoclásico de beneficio a otro concepto de valor mucho más ampliado, ¿vale? Cómo eso lo hacíamos a través de, recordad, los stakeholders, el papel que tenían los stakeholders en todo este proceso, por qué era ellos a los que le preguntábamos realmente qué valor le estábamos aportando. Todo este proceso de investigación, acción, todo esto que hacíamos, bueno, pues hablamos, recordad, el modelo poliédrico que vamos a retomar ahora al final, ¿vale? Este modelo donde teníamos el valor generado a cada uno de los stakeholders y después teníamos ese valor compartido, valor conjunto y cómo veíamos estos dos ecosistemas de valor, el valor de mercado, el valor de no mercado y, por último, el que vamos a ver hoy y el que vamos a cerrar hoy que sería el valor social integral. Bueno, pues estos un poco los conceptos que hemos estado viendo a lo largo de estas cinco sesiones y que finalizaremos con la sesión de hoy. ¿Vale? Bien, ¿dónde estamos? Pues estamos aquí, ¿vale? Estamos aquí, hemos monetizado los indicadores, hemos seleccionado los proxies, hemos generado los algoritmos y hemos conseguido los outputs y por tanto hemos monetizado, monetizamos las proxies, ¿vale? Aquí con esto lo que tenemos es nuestro patente de algoritmos y nuestra tabla de valoración que es esa tabla que tenéis, esa Excel con la que habéis trabajado, ¿vale? Y ahora nos tendríamos que ir a la fase cuarta y la fase cuarta ¿en qué consiste? Consiste en la integración, es decir, vamos a integrar el valor social de mercado con el valor social de no mercado para conseguir el valor consolidado, el valor social integral, ¿vale? Y nos fijaremos en esta integración, hay un tema importante que es todo el tema del valor compartido y el valor individualizado, es decir, valor que es de un único tipo de stakeholders o valor que es compartido por diferentes stakeholders, ¿vale? Recordad que en nuestro caso el valor siempre se agrega, no excluye, es decir, salvo en el valor social de mercado donde es cierto que el valor que se genera se asigna exclusivamente a cada uno de los grupos de interés, en el valor social de no mercado puede haber perfectamente valor que sea compartido o valor que sea aportado a dos tipos de stakeholders distintos, dos grupos de interés distintos y eso también es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Con esta parte ¿qué tendríamos? Pues tendríamos al final nuestro informe de valor social, tendríamos los gráficos, podríamos extraer diferentes gráficos de valor y podríamos extraer también relaciones, tablas, ratios que suelen ser de bastante utilidad porque nos dan una referencia muy fácil de cómo es el valor que estamos generando a partir de los recursos que estamos empleando, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues partamos de la base y esto creo que es el ejemplo que hemos trabajado, partamos de la base de que al final después de calcular ese valor social de mercado, ¿vale? Resumimos y nos traemos esa tabla, esa tabla de valor social de no mercado que tenéis ahí ampliada, la tenemos que trabajar por stakeholders, tenemos que identificar si este valor de apoyo y acompañamiento a familia y si este indicador se asocia a un único stakeholder o se puede asociar a varios stakeholders, yo normalmente más de tres es difícil pero podrían ser más de tres, ¿vale? Entonces, esa es la primera parte que tenemos que hacer, identificar a qué ecosistema, digamos, a qué grupo de stakeholders pertenece el valor que estamos generando, teniendo en cuenta que el valor que generamos es este, es decir, el valor social integrado es este. Si yo estoy generando, imaginaros como es en este caso, tengo una parte de formación y desarrollo profesional y yo he generado pues en esta variable que es horas, perdón, horas recibidas por los profesionales externos y estamos hablando de que profesionales externos son colaboradores y administración pública, bueno, pues yo puede que este importe de valor lo pueda asignar a dos grupos de stakeholders, ¿vale? o puede que lo pueda segregar, es decir, pueda coger y decir, bueno, pues de estos 17.480 euros de valor puedo identificar qué parte de ese valor está generando, está generado a los colaboradores y qué parte está generada a profesionales de la administración pública a los que le he dado horas de formación, ¿vale? Entonces, si lo puedo separar serían valores individualizados, si no lo puedo separar lo que vamos a tener es un valor compartido en este caso por dos grupos de interés, ¿vale? Esto lo tendríamos que hacer con cada indicador y con cada variable, ¿vale? Pero básicamente tendríamos que ir por indicador para ver si realmente, por ejemplo, en este caso, el número de consultas, gestiones, informes, este caso es muy sencillo, ¿por qué? Porque todo el apoyo y acompañamiento a familias, realmente, el stakeholder que recibe todo el valor son los usuarios familias, no hay otro stakeholder que reciba, en este caso, valor. ¿Vale? Bien, pero, por ejemplo, en esta parte de sensibilización social, ¿vale? Pues parece que diferentes stakeholders nos han dicho que toda esta labor de sensibilización social a ellos les aporta valor. Nos lo han dicho los usuarios y las familias, nos lo han dicho los aliados, ¿vale? Y nos lo ha dicho también la administración pública. Aquí parece difícil, bueno, tampoco es un importe muy grande, pero bueno, parece difícil que estos 6.840 los podamos dividir o los podamos asignar individualmente a un único stakeholder. Y, por tanto, aquí estamos en un caso claro de valor compartido. Es decir, estos 6.840 es un valor que comparten tanto los usuarios y familias como los aliados como la administración pública. ¿Vale? ¿Esto se entiende más o menos correctamente? ¿Lo vamos pillando? Sí. ¿Vale? Esto en el fondo es esta parte. Fijaros que lo que estamos haciendo aquí no es más que esto. ¿Vale? Es decir, lo que estoy haciendo, si yo me olvido el círculo central, tendría X solapas ¿vale? que confluirían pero que serían independientes. Esto sería, digamos, el valor individualizado. ¿Vale? Pero puede haber una parte puede haber una parte de valor que esté compartido por diferentes stakeholders. Entonces, si está compartido por diferentes stakeholders, lo tendremos en este núcleo central. Y este núcleo central podrá ser más grande o menos grande. ¿Vale? Es decir, si hay mucho valor de mi entidad que está compartido con muchos grupos de interés, este núcleo central será más grande. Y si el valor es más individualizado, pues lo que tendremos es un núcleo central más pequeñito y tendremos valor social individualizado mucho más grande. ¿Vale? De aquí se podrían sacar algunas conclusiones, ¿no? En qué medida pues el valor social que estoy generando está compartido o es común a muchos de mis stakeholders o es muy individualizado. ¿Vale? O qué variables son las que están influyendo en ese valor compartido? Porque quiero, también quiero decir que si impacto más o quiero impactar más en esas variables, voy a estar impactando en valor compartido para muchos grupos de interés. ¿Vale? Entonces, de aquí también podemos sacar alguna conclusión. Al final, ¿qué tenemos? Pues, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que este 1.770.000 realmente, y no es así, no es la suma de lo que tenéis aquí. ¿Por qué? Porque hay valor de aquí que está compartido en diferentes grupos de interés y por tanto, aunque el valor social integral que vamos a incorporar como valor social de no mercado es este 1.770.000, realmente, cuando hagamos el análisis por stakeholder, vamos a tener que la suma de los valores de cada stakeholder no va a dar este valor global. Es decir, podemos estar duplicando valor a efectos de lo que están recibiendo los stakeholders, no a efectos, digamos, del global de la entidad. No sé si esto se entiende o no. Quizás lo podamos ver más fácil con la tabla. Es decir, cuando yo asigno, fijaros que este valor social de no mercado yo lo tengo incorporado en cada uno de mis grupos de interés. Si vosotros sumáis todo esto, no da 1.770.000, da más. ¿Por qué? Porque hay valor que se implica, hay valor que está compartido por diferentes grupos de interés y nos interesa reflejarlo porque yo al final, después de todo esto, fijaros que yo tengo que llegar a resultados y los resultados van a ser por dos vías. Van a ser, por un lado, a nivel global de la entidad, es decir, yo parto de mi beneficio, mi resultado económico, calculo mi valor social de mercado, calculo mi valor social de no mercado y la adición, lo que me da del valor social de mercado con el de no mercado, lo que me da es mi valor social integrado. Es decir, fijaros, en esta entidad y evidentemente esto está muy limitado porque yo he limitado mucho las variables de valor del valor social de no mercado para hacer un ejercicio pequeño, digerible y que pudieseis llegar fácilmente a él, fijaros que en el valor social de no mercado yo estoy teniendo un valor social de no mercado muy reducido, es decir, yo aquí estoy generando un millón setecientos setenta mil euros de valor social de no mercado. La realidad es que en una entidad no lucrativa ese valor social de no mercado perfectamente se puede ir tranquilamente al cuarenta o al cincuenta por ciento del valor social de mercado. Es decir, que no sería nada extraño que aquí pudiésemos tener tranquilamente seis millones, siete millones de valor social de no mercado y entonces estaríamos hablando de un valor social integrado de veinte millones de euros. Entonces, esta es la visión digamos agregada, es decir, es la visión global de los resultados donde yo parto de un beneficio y llego a un valor social integrado después de integrar los dos ecosistemas. Si tuviera el tercer ecosistema el valor socioemocional lo incorporaría aquí como otro ecosistema más y adicionaría evidentemente al valor social integrado. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Vale. ¿Pero qué me interesa? No me interesa solo eso. Yo he partido de preguntarle a mis grupos de interés. Entonces, al final, ¿qué me interesa también? Me interesa tener la información por cada uno de mis grupos de interés. Y esto es muy, 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 muy interesante. ¿Vale? Porque al final, si os fijáis, aquí tenéis la columna sociedad es lo que hemos hablado, es decir, el valor social de mercado, el valor social de no mercado. ¿Vale? Y a partir de aquí tenemos la financiación. Puedo sacar un valor social integral neto, es decir, quitando la financiación pública recibida. ¿Vale? Y estos son los valores agregados. Pero, yo de esto puedo separarlo mis grupos de interés y puedo decir, vale, pero, en agregado he aportado esto, pero, separado, ¿cuánto he aportado a la administración pública? Pues he aportado 2.800.000 euros de valor. O he aportado a los trabajadores 3.547.000 euros. O he aportado a mis usuarios y familias 5.944.000. Parece lógico que siendo una entidad que trabaja con personas con discapacidad la mayor parte del valor que generemos lo estemos generando a nuestros usuarios y familias. Si esto fuera muy bajo entonces tengo un problema. Todos entendéis, todas entendéis que tenemos un problema. Si yo resulta que a mí mis usuarios y familias que son mi objeto principal, la misión que tengo con mentidad resulta que no les estoy aportando valor entonces tengo que hacérmelo ver. ¿Vale? Pero también con mis aliados, con esos con los que Ana se va a reunir para trabajar proyectos, a esos también les aporto valor porque que yo esté trabajando con ellos a ellos les aporta valor. ¿Vale? Ese trabajo conjunto, pero con mis colaboradores también, con mis proveedores que me han reconocido que ganan clientes gracias a la imagen que yo les traslado. ¿Vale? O con mis afiliados y junta directiva o con mis acreedores financieros. Y después hay una parte de valor que no se distribuye que se la queda la organización. ¿Vale? Que básicamente viene derivado de la amortización, de las amortizaciones, es decir, aquel valor social de mercado que no distribuíamos a terceros, que se quedaba la organización. ¿Vale? Bien, pues este es el resultado que tenemos por, en este caso, por stakeholders. ¿Vale? Entonces, fijaros que aquí ya tenemos un montonazo de información y ya tenemos un montón de datos que nos permiten sacar conclusiones o ver qué estamos haciendo respecto a nuestro valor social. ¿Vale? Y cómo estamos en cierta medida impactando en lo que hacemos a través del valor que estamos generando. Como veis, esto es un paso más. Al final, nos hemos atrevido a decir cuál es el valor que yo le estoy aportando a la administración pública. Y esto debería de ser posible que yo lo pueda interlocutar con la administración pública. ¿Vale? Porque al final, la administración lo que me va a decir, lo que me va a sacar es el dinero que me está dando. Pero, no va a saber ni tiene el feedback del dinero, o sea, del valor que yo le estoy reportando con el dinero que me está generando. ¿Vale? Y muchas veces esto es importante a la hora de hablar con la administración. No podemos hablar solo en términos de coste, tenemos que hablar en términos de valor. ¿Vale? Bien, y en esta línea de seguir, bueno, pues, aportando o seguir teniendo algún dato más, pues, nos quedaría, bueno, como veis, hay distintas formas de presentar esto, lo podemos presentar en formato tabla, bueno, esto, los que estáis ahí en redes sociales, en imagen y tal, pues, seguro que sacáis de esto, podéis sacar infogramas y formas súper chulas de presentar esto, ¿no? Como veis, podemos presentarlo de diferentes formas, motivos, con gráficos, hay gente que cuando llega a esto, hace incluso pequeños vídeos, dos, tres minutos, ¿vale? Donde explica un poco, en esos dos, tres minutos, explica el proceso y los resultados, ¿vale? Y cómo contribuye, o sea, cómo la entidad genera, contribuye al valor social, ¿vale? Esos vídeos son súper interesantes porque cualquiera que se quiera acercar a vosotros, si habéis hecho este trabajo, en tres minutos, sabe exactamente cuál es el valor social que estáis generando, ¿vale? Y es una forma también muy interesante de poder socializar el valor, ¿vale? Una vez tenemos eso, podemos también sacar algunas relaciones, como sabéis, ratios, podemos encontrar un montón de ellos, ¿vale? Yo os he traído estos, ¿vale? Que son los que se suelen utilizar más en contabilidad social, ¿vale? Alguno hasta se lo tatúa después, para saber exactamente cuál es el ratio, os voy a explicar un poquito qué son estos ratios, o sea, cuál es el significado de esto que tenéis aquí, ¿vale? Partiendo de la base de que ya os digo que esto os lo voy a dar, os voy a dar en el final el valor social de no mercado, el integrado, ya como Excel, con todos los datos. Bien, ¿qué significa esto? Bueno, pues os digo, primer ratio de arriba, el que tenéis arriba, retorno de caja, ¿vale? ¿Qué es el retorno de caja o qué recoge eso? Pues recoge la relación o sea, lo que se recoge ahí es el dinero recibido, ¿cuánto hemos retornado del dinero que hemos recibido de las administraciones, cuánto hemos retornado de forma directa a la administración? Es decir, esto quiere decir que de cada euro que yo he recibido, ¿vale? He retornado ya directamente de ese euro recibido, he retornado 0,83,6, ¿vale? Es decir, 83 céntimos los he retornado. En este caso, a lo mejor, es un poco excesivo, pero yo os digo, los números están un poco, son un poco perversos porque no hemos recogido el valor social de mercado entero, bueno, tenemos ahí algunos elementos que hemos simplificado y que a lo mejor hacen que el dato sea un poco extraño, ¿vale? Bien. En la parte de al lado, vamos a empezar por los ratios donde pone conjunto. ¿Qué es el ratio de retorno económico? Pues el ratio de retorno económico, ¿vale? Recoge, básicamente, cuánto valor hemos retornado, cuánto hemos retornado a la sociedad, ¿vale? en función de los recursos que hemos recibido. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que esta entidad, asociación más capaces por cada euro que gestiona, que invierte, que recibe, lo que retorna a la sociedad es 1,456 a través de sus operaciones de mercado, ¿vale? De aquellas operaciones que tienen precio. Bien. Siguiente ratio es la otra vertiente y aquí, evidentemente, este sale muy bajito porque nos faltan un montón de variables de valor y nos faltan un montón de indicadores. ¿Cuál es el retorno social? Bueno, pues el retorno social nos indica por cada euro que hemos recibido o cada euro que hemos incorporado al proceso, cuánto hemos retornado a través del ecosistema de no mercado. Es decir, cuánto hemos retornado por no mercado. Como veis aquí, eso es muy bajito porque tenemos muy pocas variables. ¿Cuál es el valor social integral? Y este es un ratio, y os lo pongo en negrita porque ya es un ratio que la gente suele utilizar a nivel ya de comunicación, de, bueno, pues de, cuando, cuando quiere traer resultados de contabilidad social. eso quiere decir, es el dato global, es decir, que por cada euro que hemos recibido en global, tanto en mercado, en operaciones de mercado como en operaciones de no mercado, hemos retornado 1,574. es decir, de cada euro que hemos recibido hemos devuelto a la sociedad 1,57. ¿Vale? Esto es muy interesante porque si yo, si ese ratio, por ejemplo, fuera menor de 1, pues, mal vamos. Porque eso quiere decir que estoy retornando menos de lo que recibo. Pero un ratio por encima de 1 ya quiere decir que estoy retornando más de lo que recibo. Y cuanto más, evidentemente, cuanto más alto sea esa ratio, evidentemente, mi valor social integral, mi valor aportado a la sociedad es mayor. ¿Vale? Por tanto, este ya es un dato de referencia que, bueno, como entidad podemos tener de un año para otro. Yo puedo, como os decía, esto al final es como jugar al golf. Yo juego contra mi hándicap, ¿no? Juego contra mí mismo. Entonces, yo puedo, año tras año, un poco compararme conmigo mismo para ver si realmente lo que estoy haciendo hace que mi valor social se esté incrementando. ¿Vale? Y al mismo tiempo podría compararme o lo ideal sería compararme con otras entidades o con otras entidades similares a las mías del sector para ver cuál es el valor social que yo estoy aportando comparado con otra entidad similar. ¿Vale? Entonces, este es el ratio que ya os digo que alguno incluso se tatúa porque este es el ratio de referencia del estudio. Al final, lo que nos está diciendo todo ese trabajo que hemos hecho es que de cada euro que recibimos estamos aportando 1,574. Es decir, aportamos un 50% más. ¿Vale? Bien. El último ratio lo que nos da es cuánto pesa el valor de no mercado en el valor total. ¿Vale? Y entonces, en este caso, como veis, es muy poquito porque el valor social, el retorno social es muy bajito. ¿Vale? En este caso, solo es un 7%. Esto normalmente es mucho más. ¿Vale? El valor social de mercado, sobre todo, en una entidad como la vuestra de servicios sociales, es mucho más alto. ¿Vale? Porque vosotros tenéis muchísima actividad fuera de lo que es mercado que genera valor. ¿Vale? Pero ahora vamos a irnos a otra mirada. Y la otra mirada es la mirada de las administraciones públicas. Esas con las que nos relacionamos habitualmente, ¿no? Y entonces, bajo esa mirada, pues resulta que lo que tenemos es que, si nos vamos al retorno económico, quiere decir que, en las operaciones de mercado, es decir, a través de las operaciones de mercado, de cada euro que me da la administración, yo le reporto 3,71. ¿Vale? Bien. En la parte de retorno social, de no mercado, estoy reportando, en este caso, por cada euro, o sea, 0,30. ¿Vale? Bien. Como en este caso, os decía, arrastramos ese tema de tener pocas variables de valor y pocos indicadores en el ejemplo. ¿Vale? y en global, lo que está pasando es que, de cara a las administraciones públicas, de cada euro que me da la administración pública, yo retorno en valor social 4,14. Es decir, que de cada euro que me dan, retorno 4 a la sociedad. ¿Vale? Y esto sí es un dato interesante para dialogar. ¿Vale? Porque muchas veces, lo que os decía, la administración dice, no, es que os estamos trasladando muchos recursos. Sí, y la respuesta es, y con esos recursos que tú me das, esto es lo que yo devuelvo. ¿Vale? Entonces, bueno, a lo mejor no me estás trasladando tantos, teniendo en cuenta el retorno que recibes. ¿Vale? Entonces, esto es un elemento, es un dato importante para, bueno, para tener referencias y poder tener argumentos para construir el relato. Porque muchas veces cuando tenemos que hablar y cuando tenemos que negociar, tenemos que llevar un relato y ese relato tiene que estar construido sobre cosas. Y yo creo que estas cosas lo que nos permiten es incorporar elementos para construir ese relato y construir esa forma de dialogar, en este caso con nuestros stakeholders. ¿Vale? Ni qué decir tiene todo esto, todos estos resultados que tengáis y voy al otro elemento importante de la contabilidad social. ¿Vale? Recordad enlace con sistemas, nuestros sistemas de gestión de calidad, enlace con nuestra estrategia y otro elemento importante, enlace con nuestra comunicación. ¿Vale? Es decir, si tenéis esto y no lo comunicáis, pues, pues, no vale para mucho. Está muy bien, nos podemos tener un orgullito muy grande, pero esto tenemos que trasladarlo, es decir, tenemos que comunicarle a la sociedad que estamos haciendo, ¿vale? A la sociedad y evidentemente dentro de la sociedad también a nuestros grupos de interés. Hay que retornarles a nuestros grupos de interés con los que hemos hablado, deberíamos de retornarle el resultado para decirle, oye, mira, estáis en esto y lo que nos habéis dicho es esto, ¿vale? Porque eso también abre otro cauce de diálogo con nuestros grupos de interés, ¿vale? Y también trasladárselo a la administración pública, ¿vale? Es decir, el otro elemento importante dentro de la contabilidad social, otro de los elementos importantes, es la comunicación. Es decir, esto tiene que ser un elemento de marca, de benchmarking, de comunicación y de trasladar qué es lo que estamos haciendo como entidad. Independientemente de que tengamos unas memorias muy bonitas con muchas fotos y que, sí, pero vamos a dar un paso más, vamos a comunicar cuál es el valor que estamos retornando, ¿vale? Y si a las fotos le ponemos el valor, igual las fotos hasta quedan más chulas. Entonces, fijaros el impacto que tiene esto respecto a tres elementos distintos como puede ser la estrategia o nuestra calidad o nuestro, en este caso, nuestra comunicación. ¿Vale? Bueno, y nada más. Hasta aquí hemos llegado con lo que es la parte, digamos, de explicaros o de intentar que captaréis lo que es una contabilidad social. ¿Vale? Evidentemente, como dice ahí, espero que os haya aportado valor. Y nada, graciñas, por estar ahí, ¿vale? Por no dejarme solo en otras cosas. Y nada, porque, bueno, pues que hayáis, bueno, y ahora hablaremos un poquito de esto, comentaremos un poquito el tiempo que nos queda, diez minutitos, os comentaré algún tema de logística y comentaremos un poquito pues impresiones generales que tenéis del curso, de, bueno, de lo que habéis, de cómo os ha llegado la contabilidad social y con qué conclusión, o sea, qué tres ideas, dos, tres ideas nos podríamos quedar con la contabilidad social y, bueno, un poco hasta aquí. Así que os dejo ahí un poco, os dejo, os abro el micro para que, bueno, pues un poco compartáis pues todo esto, dudas de esta parte final que hemos expuesto, si queréis que os aclare algo o algo no os ha quedado claro y comentarios finales. Habéis quedado pasmados, no puede ser, ¿eh? Bueno, a mí me ha parecido muy interesante porque yo nunca había entrado en estos temas de temas de valoraciones de no mercado, mercado y demás. Para mí es muy útil porque es eso, yo llevo la gestión económica, entonces es el punto de partida, luego te llevas de calidad, tenemos un plan estratégico donde tenemos indicadores, para mí es una manera pues de unir todo y de integrar todo y que creo que nos va a aportar mucho valor a la hora de presentar proyectos y enfocarlos de otra manera ni habiendo otro tipo de valoraciones más que los datos contables. es mi opinión. Es verdad que esto lleva un trabajo, me parece que lleva un trabajo importante, que habrá que crear un grupo y valorar muchas de las cosas que no nos hemos planteado o que las tenemos así de manera muy teórica y aterrizarlas en la realidad y, bueno, pues esta es mi visión. Yo intentaré poner en práctica pequeñas cosas de momento y ya veremos a ver cómo podemos avanzar en este tema. Bueno, por mi parte, Ángel, agradecerte a ti pues todas estas semanas de formación que además no han tenido que ser fáciles porque es verdad que hemos tenido una asistencia a veces un poco inconsistente, hemos sido poquita gente y yo me pongo en el otro lado y ese rol no es fácil. Entonces, bueno, pues muchas gracias creo que a mí en lo profesional sí que me viene bien. Yo leía cosas, intentaba cosas, en los proyectos sí que yo trataba ya de incorporar algún aspecto, algún apartado que tuviera relación con estos conceptos y contarle a la administración o a los financiadores de, oye, mira, este proyecto todo te estoy pidiendo tanto pero con esta pasta yo te voy a aportar tal y a los usuarios no sé qué, pero no terminaba de poder unirlo. O sea, me parece interesante lo que ha dicho Lourdes porque yo también tengo la misma sensación. Este enfoque me permite relacionarlo con calidad, con estrategia, con presentación de proyectos, con comunicación, me da un nexo de unión a la hora de poder analizar qué es lo que realmente nosotros aportamos a la sociedad, a nuestros financiadores, a nuestros beneficiarios. Entonces, sí que me resulta muy interesante. Por otro lado, me resulta muy complejo, ¿vale? Es un currazo. Tengo que pensar y ahora me toca a mí reflexionar y ver de qué manera en Futucam con la estructura de funcionamiento que tenemos y con los recursos que tenemos podemos integrar esto, esta manera de trabajar y obtener los datos y tal. Pero creo que sí que hay elementos que podemos empezar a experimentar con ellos. Cositas que han salido en este curso que podemos rescatar y que yo voy a poder comunicar al resto de mis compañeros porque aquí luego también hay un trabajo creo de cultura urbanizacional, ¿no Ángel? Es decir, esto implementarlo como todo en la vida, como si hablamos de sistemas de calidad o hablamos de requiere un trabajo de implicación por parte del equipo y de cambio de enfoque en la cultura urbanizacional, de poder mirar nuestros proyectos y nuestra manera de funcionar desde el enfoque de la contabilidad social y bueno, esos procesos a veces son un poco lentos, ¿no? No sé si me... Sí, sí, te estás explicando. Lo que pasa es que te estoy dejando al final te contestaré un par de cosas que contasteis. Vale. Entonces, bueno, así a grandes rasgos no me voy a enrollar más porque a veces yo me enrollo un poco esto es un poco lo que yo me llevo del curso aparte de todos mis apuntes y la necesidad de ahora sentarme yo tranquilita aquí en mi casa e ir posando e ir pensando a ver de qué manera podemos empezar a trabajar esto en la entidad. A ver, cosas de lo que habéis dicho que creo que son interesantes. Yo os de... Os cuidando píldoras de los aspectos importantes de valor que genera en una organización la contabilidad social. Hay alguna más, que no salía al hilo de lo que íbamos comentando pero que os voy a comentar ahora. Hay una cosa que decías que es muy importante el tema de la cultura y esto nos lleva a una reflexión en el sentido de contabilidad social si os fijáis yo siempre he puesto todo el rato en valor que es una orientación al valor. Vale. Yo vengo del mundo de la gestión o sea yo al contrario que tú yo soy más de la parte de Lourdes yo soy más de contabilidad de gestión de hecho soy mi titulación profesional es administración de empresas y esto es un cambio porque supone orientar la organización no desde el coste sino desde el valor y esto sí que es un cambio cultural. Vale. Entonces sí que cuando nos orientamos desde el valor los parámetros los indicadores y lo que tenemos que hacer cambien. Vale. O sea no me voy a orientar a lo que gasto me voy a orientar a lo que genero. Eso no quiere decir que la contabilidad tradicional no tengas tienes función evidentemente porque como organización yo tengo que ser sostenible tengo que tener unos resultados tengo que tener unos números porque si no si no genero recursos por mucho valor que aporte si no genero recursos no voy a poder hacer nada. Vale. evidentemente esto es un complemento no es una sustitución de nada. Vale. Pero sí que es importante ese tema es no orientar al coste sino orientar al valor y esto es un cambio cultural claramente en una organización. Vale. Después hay un elemento muy importante que os fijas que para mí también es clave en esto y es la integración del equipo humano de la organización. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si os fijáis yo os decía si os acordáis al principio del curso que yo os decía que esto tenía poco de contabilidad y mucho de social. ¿Vale? Y al final si os fijáis salvo la segunda sesión que fue más contable que fue el valor social de mercado ¿Vale? Donde sí que tuvimos que rescatar datos de la contabilidad de tal no sé qué y nos construimos el valor social de mercado a partir de ahí no hemos hablado de contabilidad hemos hablado de otras cosas ¿Vale? Hemos hablado de indicadores hemos hablado de outputs hemos hablado de tal es decir al final yo la experiencia que tengo es que cuando hacemos estos trabajos de consultoría con entidades los grupos los grupos motores son grupos muy heterogéneos están responsables de comunicación los directores de los centros el responsable del servicio de día el responsable de contabilidad hacer gerente es decir estamos generando grupos tremendamente heterogéneos porque al final al final el responsable del centro de día es el que sabe el número de consultas que se hacen allí o el número de informes que se hacen o muchos de los datos que le vamos a pedir y que va a trabajar y que le vamos a dar un sentido a ese dato porque no es simplemente pedir un dato al final ese dato lo vamos a incorporar en un modelo que va a dar una información entonces ¿qué estamos haciendo? estamos integrando a los distintos profesionales de las diferentes partes de la organización y las estamos integrando cara a un resultado que es el valor social generado y eso lo entienden perfectamente porque esto no es explicar contabilidad es otra cosa entonces toda la gente sabe qué estamos haciendo y por qué ese dato contribuye a saber cuánto valor social generamos entonces esto es un elemento súper potente porque lo que hace es integrar diferentes estructuras o diferentes estadios de la entidad que en otro lado están separados y van por libre o están a su bola tú eres el de contabilidad tú te encargas de esto y yo me encargo de atender a los chicos y a mí no me cuentas rollos y fijaros que estamos superando esas cosas ¿no? ¿vale? y después os decía hablabais del esfuerzo es un trabajo sí, es un trabajo no hay duda ¿vale? bueno plantearoslo si primero hay una cosa muy importante si como entidad esto os encaja y os vale ¿vale? eso es un elemento fundamental porque uno no trabaja si no vale para nada ¿vale? entonces primero lo que tenéis que ver es si esto realmente como entidad os aporta valor y creéis que complementa y es beneficioso para la entidad pero si os lo planteáis plantearoslo como un proyecto es decir nosotros hacemos estos proyectos de consultoría con entidades y son seis meses siete meses ¿vale? de trabajo ¿por qué? porque las cosas que hemos simplificado aquí en sesiones de trabajo para que vieseis normalmente lleva más tiempo es decir los proxys no se consiguen una semana ¿vale? se trabajan con más gente se investiga es decir hay un trabajo detrás el diálogo con stakeholders lleva tiempo no es algo que digas en una semana hablo con todo el mundo sí, leches entonces que la gente no tiene otra cosa más que hacer que hablar contigo ¿vale? entonces claro es decir al final todos estos trabajos el proceso de diálogo el proceso tal la extracción de variables de valor desde el diálogo que es un proceso intelectualmente complejo y difícil ¿vale? y de grupo bueno esos trabajos llevan tiempo entonces plantearoslo como un modelo de gestión es decir esto no el objetivo no es tener el informe de contabilidad social el objetivo es implantar un modelo de gestión que voy a replicar año tras año ¿vale? porque al final una vez elaboreis el modelo fijaros que no todos los años se habla con los stakeholders no le vamos a estar dando la lata a los stakeholders todos los años cuando probablemente de un año a otro salvo que haya un cambio muy grande en la organización habrá un centro nuevo o bueno o me dedique a otra cosa distinta que antes no me dedicaba pero los stakeholders de un año para otro no van a cambiar mucho lo que nos vayan a contar no nos van a aportar perdona que te cortes yo pienso por ejemplo en mi caso que voy ya pensando a ver cómo lo encajo se puede aprovechar el ciclo de reflexión estratégica para hacer eso sí pero tienes que darle un matice yo por ejemplo en los ciclos de reflexión estratégica hago grupos focales con administración reguladores financiadores o sea toco todos los y ahí se pueden incorporar elementos en esos grupos focales que nos permitan rescatar sí también por ser por ser más ágiles y también por no devorar a la gente porque también a la gente si estás constantemente lo fundes y llega un momento que ya te contestan un poco de manera automática o a veces ya te dejan incluso de contestar es mi experiencia cuando intento todo el rato recabar percepción de mis grupos de interés entonces a lo mejor ahí se puede incorporar preguntas clave o elementos clave que puedan ser aprovechables para analizar tienen un poco de dificultad porque el diálogo que vas a interpelar con ellos es un poquito distinto desde la perspectiva estratégica desde la perspectiva de valor vale de hecho es posible que si tú haces tu mapa de stakeholders estratégicos es posible que alguno no sea o tú entiendas que es un stakeholder estratégico pero desde la perspectiva de valor igual no le estamos aportando valor ¿me explico? pueden pasar estas cosas sí no es exactamente igual si lo haces conjunto tienes que tener cuidado porque claro desde la perspectiva de contabilidad social lo que necesitas es saber qué valor les estás aportando vale y entonces tienes que ir hacia ahí entonces si quieres que te cuenten los vas a tener vas a tener como dos momentos distintos ¿no? si es cierto que puedes aprovechar la entrevista pero igual tienes que separar entre comillas los momentos ¿no? aún siendo dentro de la misma entrevista ¿no? pero igual sí tienes que separar los momentos en el modelo CQM también hay un dentro del proceso hay otro elemento clave que es recabar percepción y necesidades de grupos de interés y se pone en relación con la propuesta de valor que hace la entidad o sea que yo creo que dentro de nuestra manera de funcionar sí que tenemos momentos ¿no? lourdes en los que podemos pienso es que no lo sé por intentar porque es que si no esto al final lo que hablábamos antes nuestra estructura la que es y si no vamos a ir sumando y a mí me preocupa que son cosas que sí que aportan mucho pero que hay que equilibrar muy bien para que se sostengan en el tiempo y para que sean muy operativas y después recordad una cosa volviendo al tema del diálogo y es que menos es más me explico es decir cuando identificéis un grupo de stakeholders o sea entrevistad a cuantos queráis pero es que realmente fijaros que con dos tres stakeholders no os van a aportar más variables de valor luego dicen lo mismo claro claro entonces el tema es que al final no no es el tema aquí no es de hecho nosotros cuando hacemos esto a nivel profesional a nivel de trabajo de consultoría normalmente no no solemos interactuar con más de 25 stakeholders entre todos los grupos al final es suficiente con que cojas un par de representantes es suficiente si tienes un grupo focal y una entrevista ya prácticamente ya lo ya lo has recogido casi todo entonces bueno a veces aquí no es un problema de cantidad sino que es un problema de calidad al final bueno busquemos identifiquemos al stakeholder oportuno que nos aporta valor claro es decir con la consellería pues que a lo mejor yo no tengo que hablar con el consellero yo no tengo que hablar con el consejero ¿por qué? porque el consejero a mí no me conoce no va a decir nada tendré que hablar con quien tengo la relación y con el entorno en el cual estoy aportando valor ¿vale? entonces a lo mejor con quien tengo que hablar es con el técnico o con el el director general porque es con quien realmente negocio y hablo y hago ciertas cosas ¿no? entonces identificar el stakeholder correcto el representante correcto es muy importante ¿vale? porque me puedo llegar a una entrevista y que nadie me cuente nada porque dicen mira me parece muy bien tú me quieres preguntar de esto pero yo de esto es que no sé ni quién eres ¿no? entonces identificar los pocos buenos que me pueden contar y que me pueden dar cosas ¿vale? y después orientar muy bien hacia el valor tenemos que tener muy claro que queremos obtener de esa entrevista ¿vale? y queremos obtener percepción de valor ¿vale? entonces importante eso ¿vale? bueno entiendo que algo bueno algo hemos aprendido algo hemos sacado bueno planteando como algo a largo plazo plantearos que en un momento dado a lo mejor bueno esto es un proyecto dentro de la entidad ¿vale? construir el modelo lleva su tiempo y lleva su esfuerzo y después una vez lo construyáis tengáis el primer informe de contabilidad social ahí empieza el proceso de aprendizaje ¿vale? es decir de cada sitio que lleguéis vais a decir uff esto aquí podríamos mejorarlo aquí podríamos incorporar cosas estos proxys voy un poco por el aire a lo mejor tendríamos que trabajarlos más a fondo mi sistema no da estos datos tengo que orientarme para que de estos datos aquí en esta variable de valor no he sido capaz de encontrar indicadores pero tengo muy claro que genera valor hay que trabajar esta variable de valor para ver si soy capaz de encontrar algún indicador bueno pues todas estas cosas después hay que ir mejorando el modelo mejorando el modelo y evidentemente cuando llevéis dos, tres, cuatro contabilidades sociales probablemente afinéis mucho más y conseguiréis que todo el equipo esté muy integrado ¿vale? en el sentido de que trabajaréis contra un mismo trabajo la gente se sentirá trabajar esto mucho tiempo orienta a la entidad hacia el valor y no hacia el coste la gente va a entender que el objetivo es generar valor ¿vale? y que por ahí es por donde tenemos que transitar ¿vale? entonces bueno al final es poner en marcha un modelo una forma de pensar y un modelo de trabajo que al final dará frutos tendréis los frutos inmediatamente en el primer modelo pero evidentemente después a medida que lo vayáis mejorando pues lo incorporaréis a tendréis frutos a medio plazo ¿vale? entonces desde ese punto de vista bien os voy a contar algo pero casi casi más es contarlo para la gente que va a ver el vídeo después porque ahora vosotros ya lo habéis hecho tenemos hasta el jueves de la semana que viene para si no hayáis entregado cosa que no es verdad vosotros creo que ya entregasteis todo entregar alguna de las prácticas que os haya quedado y os van a mandar hoy un enlace a un cuestionario forms que en teoría es el examen final del itinerario ¿vale? son 15 preguntitas que van a hablar van a van a a ir sobre esto que hemos hablado todos estos días no os esperéis tampoco nada nada que y aparte como tenéis muchos apuntes las vais a saber muy fácil entonces nada simplemente ese cuestionario con esas 15 preguntas respondedlo antes del jueves que viene ¿vale? sencillito no creo que os lleve más de media hora hacerlo ¿vale? y nada con esto finalizaríamos un poco toda esta parte de todo lo que son los itinerarios recordad hace un momento que se podía o podíamos podíais pedir si queríais implantar o poner o hacer incorporar contabilidad social en vuestras entidades podíais pedir un acompañamiento ¿vale? no sé si lo habéis hecho o no pero bueno quiero decir podéis pedir un acompañamiento que bueno pues son me parece que son 17-18 horas de trabajo ya no sería evidentemente formato curso sino sería trabajo formato consultoría de trabajo en elaboración en el modelo de gestión de contabilidad social ¿vale? entonces que sepáis que eso está ahí y bueno en cualquier caso pues nos veremos en otra y nada me alegro que lo hayáis que hayáis aprendido y que os haya que os aporte para para que vuestras organizaciones generen más valor y sobre todo que podáis comunicar lo que es lo importante ¿vale? no sé si hay alguna cosilla más nada más muchas gracias Ángel por toda la situación nos vemos entonces muchas gracias chao adiós chao adiós